Yo tengo una novia linda Aunque no lo creas sin ella muero Te espertea yo si la quiero Sus piedras me tienen loco Su modo de caminar Porque ella se bebe un poco Parece que va a volar Todos le gritan que es fea Y se empiezan a reír Pero aunque nadie la quiera Con ella yo soy feliz Yo si la quiero Aunque espertea sin ella muero Aunque no lo creas sin ella muero Aunque espertea yo si la quiero Una vieja me dio un beso Que me supo a cucaracha Una vieja me dio un beso Que me supo a cucaracha Que vega tan atrevida ¿Dónde había tantas muchachas? Que vega tan atrevida ¿Dónde había tantas muchachas? Que vega tan atrevida ¿Dónde había tantas muchachas? Hoy se cumple nueve meses Que me fui dentro un zancón Hoy se cumple nueve meses Que me fui dentro un zancón La muchacha me sacaba Borracito por el ron La muchacha me sacaba Borracito por el ron Ay, la hojita, la hojita se está cayendo Ay, la hojita, la hojita se va a caer Ay, la hojita, la hojita se está cayendo Ay, la hojita, la hojita se va a caer En la puerta de la negra Hay una hojita bonita Y si el viento se la lleva Se marchita y se marchita Ay, la hojita, la hojita se está cayendo Ay, la hojita, la hojita se va a caer Ay, la hojita, la hojita se está cayendo Ay, la hojita, la hojita se va a caer Ay, la hojita, la hojita se está cayendo Ay, la hojita, la hojita se va a caer Ay, la hojita, la hojita se está cayendo Ay, la hojita, la hojita se va a caer La hojita se va a caer De la rama Toro Gil, en el patio de la negra Yo la vi, yo la vi Ay, la hojita, la hojita se está cayendo Ay, la hojita, la hojita se va a caer Ay, la hojita, la hojita se está cayendo Ay, la hojita, la hojita se va a caer Ay, cajeguito playero, que camina en la arena Va buscando a la nena, que se baña en la playa Con sus cuatro patitas, caminando ligero Con sus ojos parados, que parecen antenas Ay, cajeguito playero, que camina en la arena Va buscando a la nena, que se baña en la playa Con sus cuatro patitas, caminando ligero Con sus ojos parados, que parecen antenas Porque me es sabroso muchacho, que tengo una tos Porque me es sabroso muchacho, que tengo una tos Ay, mamita mía, caramba, me pegó un dolor Ay, mamita mía, caramba, me pegó un dolor Me cayó la tos, me cayó la tos Hoy no más bien, es el ritmo y el sabor De tropical del sur, y nos vamos hasta Vallecillo Michoacán Pablito Pabla Si la tos me sigue, mamita, yo no sé qué hacer Si la tos me sigue, mamita, tráeme el vapor Si la negra vuelve y se encima, tengo que toser Si la negra vuelve y se encima, tengo que toser Me cayó la tos 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 Soy una lere soltero Y no me quejó de nada Porque agarro lo que quiero Me pasó de lado a lado Con Juanita y con Alberta Pero hay del hombre casado Que no salen a la puerta Me pasó de lado a lado Con Petr y con Ernestina Pero hay del hombre casado Que no salen a la esquina No, 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 ahorita yo no me caso Voy a gozar, voy a gozar otro rato Soltero, solterito, así me quedaré yo Soltero, solterito, así me quedaré yo Aquel que ya se ha casado Pasa la vida muy dura En cambio yo sin cuidado Y muy lleno de aventuras Aquel que ya se ha casado Pasa la vida muy dura En cambio yo sin cuidado Y muy lleno de aventuras No, 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 ahorita yo no me caso Voy a gozar, voy a gozar otro rato No, 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 ahorita yo no me caso Voy a gozar, voy a gozar otro rato Soltero, solterito, así me quedaré yo 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 Acatula Mariche, un perro ayer lamió Y al sentirla mojada, a patada lo agarró Iba bien cambiadita y su cuerpo perfumado Y por culpa del perro se fue a petosa miau Y Juana la Coteña gritaba al otro lado Tírale una pedrada a ese perro desgraciao Y se fueron juntas al zangoloteao Una iba perfumada y la otra a petosa miau Y datos en la fiesta armaban el ambiente Pero como apetaban nadie le peló el diente Y el perro la dinola dando la siguió Hasta que Juana Brava así lo regañó Calle está mejor mejor 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 Oye Juan Carmona Saludos hasta Acapulco guerrero Y Juana se quebraba a ritmo de meneito Catula le gritaba Catula le gritaba Quiebrate nomás tantito Las dos lo reboleaban Y prendían la mecha Y la gente gritaba Esta ya anda bien arrecha Y las dos en la fiesta armaban el ambiente Pero como apetaban nadie le peló el diente Y el perro la dinola dando la siguió Hasta que Juana Brava así lo regañó Calle está mejor mejor 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 Calle está 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 mejor Vente morenita bailemos el tau tau El nuevo ritmo que ha gastado sensación Vente morenita bailemos el tau tau El nuevo ritmo que ha gastado sensación Se baila así, de medio lado Acurrucao, el tau tau, el tau tau De medio lado Acurrucao, el tau tau, el tau tau El tau tau, el tau tau, el tau tau, el tau tau Vente morenita bailemos el tau tau Vente morenita bailemos el tau tau El nuevo ritmo que ha gastado sensación Vente morenita bailemos el tau tau El nuevo ritmo que ha gastado sensación Se baila así, de medio lado Acurrucao, el tau tau De medio lado, acurrucao, el tau tau ¡Ven a más! Vente morenita, bailemos el tau tau, el lago ritmo que ha causado sensación Ay, vente morenita, bailemos el tau tau, el lago ritmo que ha causado sensación Se baila así, de medio lado, acurrucao, el tau tau, de medio lado, acurrucao El tau tau, el tau tau, el tau tau, el tau 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 tau, el tau 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Y es un animal malévolo, y que hay que tenerle pánico Además de ser muy cínico, es más pícaro que un árbitro Pero me gusta el cocodrilo, aunque yo tengo gusto con él Porque si un día yo lo atrapo, lo que yo haría con su piel Una bolsa pa' mi negra y unas botas pa' Miguel Una bolsa pa' mi negra y unas botas pa' Miguel ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Tengo una morena que me gusta pasearla Cuando doy la vuelta me pongo a acariciarla Tengo una morena que me gusta pasearla Y cuando doy la vuelta me pongo a acariciarla Y pasearla, deleitarla, acariciarla en el parque nacional Y pasearla, deleitarla, acariciarla en el parque nacional ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y pasearla, deleitarla, acariciarla en el parque nacional ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Micaela, Micaela, que tú tienes alma mía Micaela, Micaela, que tú tienes alma mía Yo no sé lo que me pasa cuando la veo caminar El corazón se me pasa cuando la veo caminar El corazón se me para y me hace como una matraca Micaela, 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 que tú tienes alma mía Micaela, que tú tienes alma mía Mi cajera, mi cajera, que tú tienes alma mía. Mi cajera, mi cajera, que tú tienes alma mía. Yo no sé lo que me pasa cuando la veo caminar. El corazón se me para y me hace como tiquita. Que tiqui, tiqui, tiquita. Que tiqui, tiqui, tiquita. Tiqui, tiqui, tiquita. Tiqui, tiqui, tiquita. Tiqui, 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 tiqui. Tiqui, tiqui, tiquita. Tiqui, 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 tiquita. Tiqui, tiqui, tiquita. Tiqui, tiquita. Para la comarca lagunera. El sabor que venena. Alex Park. Y su rico tropicalísimo. Veneno. Maestro Gancito. Ale. Con este brinquito, con este brinquito podrás bailar, dos o tres pasitos, dos o tres pasitos para gozar. Con este brinquito, con este brinquito podrás bailar, dos o tres pasitos, dos o tres pasitos para gozar. ¡Hey! 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 ¡Echale Luisito! ¡Suena de bonito! Con este brinquito, con este brinquito podrás bailar Dos o tres pasitos, dos o tres pasitos para gozar Con este brinquito, con este brinquito podrás bailar Dos o tres pasitos, dos o tres pasitos para gozar ¡Ya está aquí! ¡Mi sabor, Pequena! A licuar Y su ritmo tropicalísimo ¡Pa' que lo gusten! ¡Jujuy! ¡Hey! 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 ¡Se acabó! ¡Se acabó! Bienvenidos, señoras y señores Muchachas y muchachos, la fiesta comenzó Ténganse muso, se agarra en su pareja Que Jimmy ya está listo para hacerlos bailar Sacan a bailar Sacan a bailar a Lupita ¡Hey! ¡Ja, ja, ja, ja! Sean bienvenidos señoras y señores, muchachas y muchachos, la fiesta comenzó Tendrán segundos y agarren su pareja, que Jimmy ya está listo para hacerlos bailar Sáquenme a bailar a Lupita, que no esté ahí tan solita Sáquenme a bailar a la güera, que es así que está charriera Sáquenme a bailar a Zenobia, porque se queda de novia Y el que bailar no quiera, que se vaya pa' afuera Y al que le guste el cuento, que se venga pa' dentro Y el que bailar no quiera, que se vaya pa' fuera Y al que le guste el cuento, que se venga pa' dentro Salgan a bailar, salgan a bailar Ok mi gente, vamos todos los bailantes, mano arriba Salgan a bailar, salgan a bailar Salgan a bailar, salgan a bailar Salgan a bailar, salgan a bailar ¡Je je pa! ¡Sac, sac, sac, sac! ¡Sale calor, sale calor! ¡Cumbanchero de los Tuxtlas! ¿Y ellos quiénes son? Tropical San Andrés Y venimos haciendo un pequeño homenaje Recordando a uno de los grandes de la música charanga Con Chucho Hernández y su formato para su ¡Ay! Quiero mi güerita Ah, oh, yo no sé qué hacer Ah, oh, quiero mi güerita Ah, oh, yo no sé qué hacer Porque si ella ya no vuelve Yo me siento enloquecer Porque si ella ya no vuelve Yo me siento enloquecer Es un ritmo tropical El que ustedes van hoy Es un ritmo tropical El que ustedes van hoy El grupo que conquista tu mente y tu corazón Tropical San Andrés Y el saludo va a nuestra sierra mazateca Y vamos a bailar Soy costeño de nación Me gusta bailar la cunia Soy costeño de nación Me gusta bailar la cunia Y alegre del corazón No me ganará ninguna 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 El nuevo concepto de Oaxaca Tropical San Andrés Pino Tepa Nacional Pueblo donde he nacido Pino Tepa Nacional Pueblo donde he nacido Donde se goza lo bueno Otra chicas de nación Pueblo donde se goza lo bueno Un poste chica de nación Pueblo donde se goza lo bueno Otra chica de nación Donde se goza lo bueno Otra chica de nación Yo quiero bailar con mi morena 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 Uy, 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 uy Y puro saborcito a charanga Granito de sal que sale del mar Sale a navegar a orillas del mar El granito dice, vamos a bailar El granito dice, pon este compás Mueva la cintura, vamos a bailar Mueva la cintura, pon este compás Y venga el saludo, hasta la labunilla La ciudad de México, el semillo, Mauricio Tropical de San Andrés Uy, uy, uy Y vámonos sonando Hasta mi querido Guaula Y el saludo a todas las agencias municipales Rico, rico, rico sabor El conjunto mar azul en Chacagua se organizó Y toda la gente dice que el conjunto se perdió El conjunto mar azul en Chacagua se organizó Y toda la gente dice que el conjunto se perdió No está perdido, está con luz Le está tocando el conjunto mar azul No está perdido, está con luz Le está tocando el conjunto mar azul Impresionante No está perdido, no hay novedad Está con gusto y con ganas de tocar No está perdido, no hay novedad Está con gusto y con ganas de tocar El nuevo concepto de Oaxaca Tropical de San Andrés Uy, uy, uy Rico, rico, rico Y venga, el sabor de la guitarrita Goza, gozalo mami La vida del pescador Es una vida muy sana La vida del pescador Es una vida muy sana Comienza con el domingo Los tres días de la semana Comienza con el domingo Los tres días de la semana Unos se van a la pesca Y otros se quedan tomando Unos se van a la pesca Y otros se quedan tomando Esperando al compañero Esperando al compañero Para seguir parrandeando Esperando al compañero Para seguir parrandeando Y esto es para que suele Hasta San José Tenango San José Independencia Santa María Santa María Tepozo San Diego Utepec Santa María Chinchotla Vamos gozando Tano García y su robo Tropical San Andrés Y venga A nuestro queridísimo San Andrés Hidalgo San Agustín Zaragoza Gozalo Tengo una morena Que me gusta pasear a la Cuando doy la vuelta Me pongo a acariciar a la Tengo una morena Que me gusta pasear a la Cuando doy la vuelta Me pongo a acariciar a la Y pasear a la Deleitar a la Acariciar a la En el parque nacional Y pasear a la Deleitar a la Acariciar a la En el parque nacional Impresivante Y vámonos Y vámonos Hasta Agua Evangelista Guautepec Para el amigazo Mauricio Aguilar Y para el amigo Fidencio El compadre chino Me dicen el chuparrosa Yo no sé por qué será Me dicen el chuparrosa Yo no sé por qué será Será por la mielecita Que no dejo de chupar Será por la mielecita Que no dejo de chupar Báilalo mi negra Báilalo negrita Báilame el compás Me chuparrosita Báilalo mi negra Báilalo negrita Báilame el compás Me chuparrosita Tando García y su rojo No pica un San Andrés Báilalo no sé por qué será Báilalo no sé por qué será En la playa se bañaba una niña angelical, acariciaba las olas, su pintura es cultural. Al enterar a la caseta, a quitarse el bañador, su bañero le decía, con acento de candor. Tápame, 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 que tengo frío, si tú quieres que te tape, ven a mi cariño mío. Tápame, 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 que tengo ganas, si tú quieres que te tape, la felicidad soñada. Una tarde de aguacero, con paraguas soledad, vemos que ve la chiquilla, iba calladita ya. Al entrar a la caseta, a quitarse el bañador, su bañero le decía, con acento de candor. Tápame, 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 que tengo frío, si tú quieres que te tape, ven a mi cariño mío. Tápame, 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 que tengo ganas, si tú quieres que te tape, la felicidad soñada. Tápame, 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 t Dashaka y te tape. De Pinotepa, Oaxaca, salió un caballero muy particular Es un hombre cariñoso porque tiene estilo en el modo de hablar Es un hombre cariñoso porque tiene estilo en el modo de hablar También es enamorado y le gusta la sembra que sean de calón Porque siempre anda vestido como un caballero elegante señor Porque siempre anda vestido como un caballero elegante señor Es enamorado y le gusta la sembra 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 Y este tema va dedicado de parte de Adrián Ruiz para Aquilín Hernández Cuando una chica conquista con una mirada la tiene cortante Cuando una chica conquista con una mirada la tiene cortante No le importa que sea gorda o esté chaparrita Él sigue para adelante También es enamorado y le gusta la sembra que sean de calón Porque siempre anda vestido como un caballero elegante señor Porque siempre anda vestido como un caballero elegante señor Es enamorado y le gusta la sembra Es enamorado y le gusta la sembra Es enamorado y le gusta la sembra Y en este número saludamos A Rosel El gato volador Para que la bailes Para que la bailes gatito Es enamorado y le gusta la sembra Es enamorado y le gusta la sembra Es enamorado y le gusta la sembra Música Puro sabor Música 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 La otra chica, la otra chica que nos acompaña en esa noche Directamente traída de Semacruz, Juana, Tabasco Ella es Verónica La otra chica, la otra chica La otra chica, la otra chica, la otra chica La otra chica, la otra chica, la otra chica, la otra chica La otra chica, la otra chica, la otra chica, la otra chica La otra chica, la otra chica, la otra chica La otra chica, la otra chica, la otra chica La otra chica, la otra chica, la otra chica La otra chica, la otra chica, la otra chica La otra chica, la otra chica, la otra chica Miren que la quiero Nada más que ella no quiere ¡Un dos ocho! 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 ¡Un dos y cinco! ¡Un dos! ¡Un dos ocho! ¡Un dos ocho! ¡Un dos! ¡Un dos. ¡Un dos. ¡Un dos. Y nuevamente llegó el ritmo del sabor. Tú podrás tener muchos amores, pero ni uno será como yo Ellos sí te causarán dolores, aunque tú digas siempre que no Tú vas a llorar en la vida mía, por hacerme triste abandonado El cariño que yo te tenía, con el tiempo quedará olvidado Oye que bonito El amor alegra y te entristece, según tu amor lo hayas vivido El querer a un hombre no empobrece, eso tú lo tienes bien sabido Como quieras sigo queriendo, porque así la vida debe ser Tengo un corazón enamorado y siempre he mirado a la mujer Ni hablar Música ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ay, mamachita! Y la no me sigue, mamita, yo no sé qué hacer Y la no me sigue, mamita, yo no sé qué hacer Ay, mamita mía, caramba, yo tengo un dolor Ay, mamita mía, caramba, yo tengo un dolor Me mejora todo, me mejora todo 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 Otra, sigue, sigue Y así se hace la fiesta, paisano Con todo, con todo Móvite, conmóvite Yo tengo una novia linda Y me dice que está fea Sus ojos que maravillan Parece María la fea Su nariz a un poco grande Parece detrayadora Y cuando la boca se abre Parece la tiradora Yo así la quiero Aunque el que ve sin ella muero Aunque no crea sin ella muero Aunque esté fea Yo así la quiero Su tierra me tiene loco Su modo de caminar Porque ella se me ve un poco Parece que va a volar Todos le gritan que es fea Y se piensan a reír Pero hay cualquier laquera Con ella yo soy feliz Yo así la quiero Aunque se vea Sin ella muero Aunque no Aunque no crea Sin ella muero Aunque esté fea Yo así la quiero Cuando Y ahora Tiene lo bueno Así Yo tengo una novia linda Que me dice que está fea Sus ojos que maravillan Parece María la fea Su nariz a un poco grande Parece detrayadora Y cuando la boca se abre Parece la tiradora Yo así la quiero Aunque se vea Sin ella muero Aunque no crea Aunque no crea Sin ella muero Aunque se vea Yo así la quiero Estás escuchando a DJ Ilegal ¡Gosela! Walter Torres No Él es Oscar Y sus teclados Así Y su nombre Son musical Para el mundo entero ¡Y échale, mijo! ¡Rico, rico! ¡Rico, rico! Suave ¡Suave, suave, suave! ¡Súbele, subele, subele! ¡Rico, rico! Y así, compadre ¡Suave, suave! ¡Súbele, subele, subele! ¡Súbele, subele, subele! Ella es una linda chica Con una dulce sonrisa Y también una mirada Que cautiva más y más Tiene cuerpo de sirena Y un meneo que te quema Sin que tú te des cuenta Ella a ti te hechizará Cuídate porque te atrapará Cuídate Si no pronto caerás En sus garras Y ya no podrás Escapar de su sensual prisión Ahí viene coqueteando Y su cuerpo meneando Y eso a las chicas No les cae muy bien Pero a ella no le importa Pues tiene a la raza Atrapado ya En su sensual prisión Ahí viene coqueteando Y su cuerpo meneando Y eso a las chicas No les cae muy bien Pues la muy coqueta Raza con la raza Y no cabe duda Ella está muy bien Ella es una Ella es una, solo una Ella es una linda chica Con una dulce sonrisa Y también una mirada Que cautiva más y más Tiene cuerpo Tiene cuerpo de sirena Y un meneo que te quema Y sin que tú te des cuenta Ella a ti Ella a ti sí Claro está Ella a ti te hechizará Cuídate Porque te atrapará Cuídate Si no pronto caerás En sus garras Y ya no podrás Escapar De su sensual prisión Ahí viene coqueteando Y su cuerpo meneando Y eso a las chicas No les cae muy bien Pero a ella no le importa Pues tiene a la raza Atrapado ya En su sensual prisión Ahí viene coqueteando Y su cuerpo meneando Y eso a las chicas No les cae muy bien Pues la muy coqueta Arrasa con la raza Y no cabe duda Ella está muy bien Atrapado En su sensual prisión Hechizado En su sensual prisión Apresado En su sensual prisión Y cautivo En su sensual prisión Atrapado En su sensual prisión Hechizado En su sensual prisión Apresado En su sensual prisión Y cautivo En su sensual prisión Atrapado En su sensual prisión Hechizado en su sensual prisión Apresado en su sensual prisión Y cautivo en su sensual prisión Atrapado en su sensual prisión Atrapado en su sensual prisión Atrapado en su sensual prisión